hola quiero compartirles una idea para cuando sus perritos están operados para no tener perritos y para no ponerles el cono yo opté por la idea de cortar una media y se la puse a mi peluda así anda ella entonces este es fácil sin necesidad de que ellos de que ellos se lamban y no hay necesidad de ponerles el cono les comparto para quién tal vez a ustedes les gusta porque el cono se me hace muy difícil que lo anden ellos entonces mejor opté por esto si les gusta mi vídeo pues denle like también acepto opiniones gracias 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 gracias